De verdad que ha sido un tiempo de bendición, porque así como se ha derramado el Espíritu Santo en canciones de artistas que nosotros podemos cantar, hemos podido sentir la presencia del Señor también con estas canciones. Ha sido un tiempo de esfuerzo, de disciplina. Ha sido una bendición muy grande, porque jamás, sinceramente en lo personal, jamás pensé en ser parte de las canciones inéditas dentro de la iglesia. Porque yo siempre me consideraba con lo que Dios me regaló, ok, voy a tocar aquí, voy a hacer armonía aquí, tocar aquí y ya. Pero a través de esto el Señor me ha ministrado de una manera muy especial, porque como que me ha demandado más en lo personal. Para mí es más fácil tocar las canciones de afuera que tocar las canciones de adentro. Ha sido un reto muy grande ensamblar, no es lo que tú quieras, es la armonía, es la melodía, vamos a respetar, esto es obligado, pero es lo que tú quieras. Pero eso es lo que tú quieras, me da un margen pequeño de manejar la guitarra, de adornar, que me ha obligado a estudiar y para hacer las cosas con excelencia. Abundante cosecha, es una canción que ha ministrado también muchísimo mi vida, es otro nivel. Y me alegra que haya salido de la casa, de Betán. Yo estoy tocando la batería desde pequeñito, pero empecé a practicar desde los cuatro años, empecé en la iglesia. Cómo explicarte dónde de repente se nos daña una cosa, se nos daña otra. Tengo que cuidar mi cosecha, pero se me está dañando la cosecha. Y ahí es donde yo me agarro de esa canción, donde yo la vivo. Desde los ocho añitos me ponían a dirigir en los cultos de niños. Desde ese momento sentí que tuve una conexión con el Señor. Y sin duda alguna que la mejor inversión de mi vida ha sido entregarle mi juventud al Señor. Somos una luz que va a resplandecer a Venezuela, desde esta ciudad. Entrega tu corazón, tu disposición a adorar y a recibir, porque el Padre siempre tiene grandes cosas para sus hijos. Gracias. 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 Gracias.